El grupo que toca padre Sigue pasando el tiempo y de ti no me olvido Sigue pasando el tiempo y te sigo queriendo Y aunque lo he intentado, de mi pensamiento no te pude borrar Poquitos de cielo que me guisaron, poquitos de cielo ya me enamoraron Esa es mi condena, es mi delirio y mi pena Poquitos de cielo no te olvidaré Poquitos de cielo siempre te amaré Poquitos de cielo vuelve por favor Que te estoy esperando aquí en mi corazón Poquitos de cielo no te olvidaré Poquitos de cielo siempre te amaré Poquitos de cielo vuelve por favor Que te estoy esperando aquí en mi corazón ¡Bombia! Sigue pasando el tiempo y de ti no me olvido Sigue pasando el tiempo y te sigo queriendo Y aunque lo he intentado, de mi pensamiento no te pude borrar Ojitos de cielo que me pisaron, ojitos de cielo ya me enamoraron Esa es mi condena, es mi delirio y mi pena Ojitos de cielo no te olvidaré, ojitos de cielo siempre te amaré Ojitos de cielo vuelve por favor, que te estoy esperando aquí en mi corazón Ojitos de cielo no te olvidaré, ojitos de cielo siempre te amaré Ojitos de cielo vuelve por favor, que te estoy esperando aquí en mi corazón Y desde la universidad de la cumbia Ojitos del cielo no te olvidaré, ojitos del cielo siempre te amaré Ojitos del cielo vuelve por favor, que te estoy esperando aquí en mi corazón Ojitos del cielo no te olvidaré, ojitos del cielo siempre te amaré Ojitos del cielo vuelve por favor, que te estoy esperando aquí en mi corazón Un grupo que te trataré ¡Un amor, un amor! ¡Un amor! ¡Un amor! ¡Un amor! ¡Un amor! ¡Un amor! ¡Un amor!